Continuamos con las dos últimas peleadas de la ROTI Y las peleas van a tener que romper tras a 3 RAU 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3 3 4 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 18 18 19 19 18 18 19 19 19 19 20 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 ¡Gracias! 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 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo, Mariel. Paso adelante. Paso adelante. ¡Gracias! 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 Gracias. Adentro, vamos a levantar. Adentro, adentro, adentro. 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 Adentro. Adentro, adentro. Adentro, adentro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!